Exactamente, ya estamos aquí justamente palpitando lo que es la Copa Argentina, este partido entre Almirante Brown y Boca. Te digo, está lleno de hinchas de Boca aquí, esperando su entrada, personas con discapacidad, acompañados justamente con una persona más. Han venido desde ayer, no es que llegaron ahora recién, no. ¿A qué hora llegaste en el día de ayer? Muy buenos días. Hola, buenos días. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana, o sea, ¿qué has pasado? Todo el día de ayer, la noche, ¿cómo fue pasar la noche? Porque estaba bastante frío. Estaba frío, estaba frío, pero hicimos fuego, así que ahí la pasamos. Todo lo vale por Boca, decías fuera de cámara. Todo por Boca, no queda otra. Muy bien, ¿cómo te ves para el partido? El resultado al menos, ¿no? No, el resultado 2 a 0 va a ganar, si tiene que ganar sí o sí Boca. Así que hacerle el aguante, ¿cómo está el tema de las entradas? ¿Qué les han dicho? Tienen que esperar, les dan una por persona con su acompañante. Sí, una con la acompañante. El que tiene acompañante, le dan dos entradas, así que, por lo menos, a las 9 esperemos que empiecen a darla. ¿Se hace dura la espera aquí en el lugar? Sí, olvidar. Ya me quiero ir a mi casa con la entrada en mano, obvio. ¿Y cómo sale el partido? Y ganamos. Eso no se pregunta. Aguante Boca. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Bueno, seguimos, seguimos recorriendo, Tano, el tema de, justamente, la espera para las entradas. Bueno, esperando por las entradas, para Boca. Para Boca. ¿Cómo sale el partido? Ganamos. 2 a 0. ¿Y los goles quién los va a meter? Eh, que, la verdad, da lo mismo, contá que gané 2 a 0, estamos, estamos. El capecito no puede faltar, ¿no? No, jamás, más con esta época. Y veo que han hecho fuego también porque estuvo cruda la noche, me decís. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad, sí. Pero bueno, se vieron abrigados con bufanda, veo que viene con gorrito, bufanda. No, todo abrigadito para pasar a tranquilo. Se han dicho que les van a dar las entradas, ¿a partir de qué hora? De las 9, de las 9. Gracias, amigo. Que tenga un lindo día. ¿Está rico el café? Sí, ¿no? Está rico y calentito. Eso es lo importante, que esté calentito el café es importante a esta hora de la mañana. Tanito, seguimos mostrándote lo que está sucediendo aquí, justamente, en el ala este, el ala este, sí, el ala este del Malvinas. Mirá cómo han hecho el fuego aquí los chicos. Bueno, esperando por el partido de Boca, muchachos. Están todos, mirá, no quiero hablar ninguno. Pero sí hicieron el fueguito, están bien. La carpa también fue necesaria, la carpa, ¿no, amigo? Muy buenos días. Bastante, buen día. Sí, bastante para el frío, bastante. Y vemos que aquí está el fueguito también. Sí, el fueguito ahí cuidando para que no se prenda fuego, nada por el estilo. ¿Usted no puede faltar en esta ocasión? El mate. El mate, el mate, el mate, el mate, sí. ¿Y el compañero? Sí, obvio, sí. ¿A qué hora llegaron ustedes? Como a las 7 y media, por ahí, de momento. ¿7 y media de la mañana? Ah, de la tarde, de la tarde. O sea, que ayer a la tarde pasaron toda la tarde esperando y toda la noche. Ajá, así es. Veo mucha gente. ¿Se ha sumado mucha hora o desde ayer hay tanta gente? Desde la noche, cálculale que había una 80 y pico, más o menos. Han pasado varios la noche aquí. Han pasado bastante varios. Gracias. No, de nada, gracias a vos. Sí, totalmente, Tano. Las situaciones es como lo describís y como lo ven también en las imágenes. ¿Sabés qué pasa, Pablo? La cantidad de personas... O sea, hay muchos que se van a quedar sin entrada, tristemente. Y sí, lamentablemente por la cantidad, ¿no? Imaginate. Acá están dele cantar los chicos, ¿eh? Obviamente que todos esperanzados en tener la entrada, pero es como decís vos, va a estar difícil. Bueno, alentando. Y vamos a ganar, como siempre. Sí, señor, vos quitas los más grandes. ¿A quién le tenés fe en la cancha? Y mirá, el chileno, que muchos dicen, bueno, eres veterano, pero te va a dar que hablar el chileno en el medio. Va a estar un lindo partido. Seguro, seguramente, seguramente. Espero que sea un buen espectáculo. Y bueno, acá estamos todos esperando para que nos recibís la entradita. Te viniste con el bastón, no te importó nada. O sea, esperar, nada. Nada, nada, nada. Llegué a las cinco menos cuarto, así que... Y hay gente que ha venido a las diez de la noche. Claro, que ha pasado toda la noche. Que ha pasado toda la noche. Pero bueno, abrigados, ¿no? Con gorrito, con todo. A ustedes, che. Bueno, la palabra, entonces, de otro de los hinchas, justamente esperanzados por la entrada. Mirá, hasta personas en sillas de ruedas, acompañados. Pero bueno, así se vive el palatismo de ver a Boca, de ver este partido con Almirante Brown, que se va a disputar en el día de mañana, entonces, por Copa Argentina. Para tenerlo en cuenta, Tano. Bueno, para que nadie se confunda, esto es canje de entradas para personas con discapacidad. No hay venta de entradas para el público en general. Solo por internet, esto que muestra Pablo Gamba es el panorama de las personas con discapacidad, que tienen que llevar el certificado, por supuesto, Pablo. Y el cupo es limitado. O sea, yo por la cantidad que veo, entiendo que varios, lamentablemente, se van a quedar sin el ticket. Pero lo vas a corroborar vos en minutos, porque a las 9 comienza el canje y estimo no va a durar demasiado. Pablo, gracias. Panorama desde el Parque General San Martín.